Bueno, parece que caló hondo esto que dijo el gobernador electo de Córdoba, Martín Larchora, en relación a que no querían a los porteños metiéndose en las cosas de los cordobeses, los pituquitos de Recoleta, dijo Larchora. Digo, ¿por qué caló hondo? ¿Por qué impactó esto en algún sector de Juntos por el Cambio, o en todo Juntos por el Cambio, para ser más precisos? Porque en el programa de Carlos Pagni, en La Nación Más, esta señal que, según Esmeralda Mitre, está financiada por el propio Mauricio Macri, no estaba Pagni, pero sí un periodista Francisco Olivera, su nombre, que dijo, ah, sí, miren la mansión que tiene Larchora en la localidad de San Francisco, acá en la frontera, ¿no?, con Santa Fe. Resultó que la casa, sí, grande, linda, bonita, pituca, como él se lo querían devolver, pero terminó pegando en la red, y terminó siendo punto para el otro lado, me parece, la casa era de Luis Juez, es decir, Macrista, Juntos por el Cambio, contrincante de Larchora en estas elecciones cordobesas. Ahora se terminó, ¿no es cierto?, se terminó el escándalo. El escándalo era que sea del peronista. Como no es del peronista, sino del macrista, no hay más escándalo, porque si es macrista seguro que hizo las cosas bien. Si es peronista es un ladrón, si es macrista lo hizo con su plata. Dejémonos de joder, muchachos, cuántas veces se dijo en los medios de comunicación hegemónicos que el periodismo militante, es el de Página 12, es el de Víctor Hugo Morales, es el de Roberto Navarro en el de estafe. ¿Y esto qué es? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es que quieran verdubiar a un tipo por la casa que tiene y que cuando se dan cuenta que no es de él, sino del macrista, se termina el tema? No me vengan con medios independientes. Por favor, no quiero escuchar más esta pavada. No hay medio independiente. Escuchen, no hay medio independiente. ¿Queda claro? Este medio es macrista. C5N es kirchnerista. La Nación Más es macrista. TN es macrista. A24 es macrista. América es macrista. Casi todos son macristas, ¿no? Pero resulta que los militantes son solamente aquellos que tienen más olor a peronismo. Por favor, yo ya me cansé de hablar de esto. No quiero hacer tampoco mucho más política sobre medios. Pero dejémonos de joder. El macrista y el peronista tienen que ser medidos con la misma vara. Señores medios independientes, gracias.